Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, esta semana se me ha ocurrido ya que vamos a estar unos meses, ya llevamos unos cuantos meses utilizando mascarillas pues hacer un vídeo un poco experimento para contarles cuál de los labiales líquidos aguanta mejor con la mascarilla, entonces bueno se me ha ocurrido hacerles este vídeo espero que les guste, espero que quede bien el experimento y empiezo el vídeo utilizando este rojo tan bonito que además es un rojo frío ya que ven que los dientes los hace más blancos y es un labial además low cost, es de Kiko, de estos líquidos, como siempre les dejaré pues debajo toda la información de los labiales, es el número 06 de los instant color de los labiales líquidos, vale, es de Kiko, tiene este formato, me lo acabo de aplicar, ya está seco y ahora tengo que salir a un par de cositas y voy a ver qué tal me aguanta con la mascarilla y luego cuando llegue a casa les cuento qué tal, les enseño la mascarilla y a ver si este pasa la prueba al final del vídeo les enseñaré un ranking con mis favoritos, los que mejor han aguantado y vamos a ver qué tal sale esto pues ya estoy de vuelta en casa, llevo aproximadamente 3 horas y un poquito más con la mascarilla aquí pueden ver el resultado del labial, está impecable y ahora vamos a la prueba de fuego, a la mascarilla aquí la pueden ver, esto es pues lo que ven, maquillaje sí que hay el maquillaje del rostro, pero ni rastro del labial o sea que han pasado la prueba, es verdad que son un poquito más secos o sea, me dejan el labio un poco más secos que otros que les voy a enseñar estos días y nada, ya les contaré cuáles son y los pondré a prueba así que de momento este, el aprobado lo tiene, no tiene el sobresaliente está notable, vale, el labial de Kiko que les enseñé anteriormente ahora vamos a ver el próximo que voy a probar, yo creo que alguno en tono rosa y aquí estoy otro día ya preparada para irme a trabajar y les enseño el labial que llevo, que como ven es súper natural también es low cost, uy, y es este de los Stay Matte de Rimmel London en el tono 210, ya yo lo he probado o sea que esto va a ser enseñarles cómo funciona pero bueno, me voy a poner la mascarilla quirúrgica estoy 4 horas con ella, luego me cambio una por una de tela cuando ya acaba la jornada y luego les enseño cómo queda la mascarilla quirúrgica después de usarla 4 horas con este labial sin parar de hablar, porque me voy al trabajo a dar clase así que es una buena prueba la de hoy pues por aquí me asomo de nuevo son unas 6 horas más o menos un poquito más desde que les hablé esta mañana y quería enseñarles cómo está el labial intacto y la mascarilla que he utilizado para dar las clases durante 4 horas, vale, las primeras 4 horas ha sido esta ahí pueden ver que hay maquillaje hay base de maquillaje pero del labial ni rastro así que prueba más que superada un día es para este labial que además es low cost y además el tono me parece muy muy bonito tengo otros tonos de este labial no los he probado todos pero me falta probar uno nada más y aguantan súper bien así que recomendación estupenda y vamos a probar otro labial diferente y es el turno de poner a prueba hoy un nuevo labial líquido este que llevo aplicado hoy que también es un tono muy bonito muy ponible para todos los días y es de los famosos labiales de Maybelline este formatito los Stay Matte Ink Super Stay Super Stay Matte Ink en el tono 15 Lover así que nada yo me voy a trabajar vamos a ponerlo a prueba a ver qué tal aguanta hablando todo el rato dando clase con la mascarilla y luego les enseño el resultado y les hablo un poquito más de estos labiales sobre mi opinión con mi opinión sobre ellos pero bueno primero vamos a ver cómo aguanta con la mascarilla pues ya unas cuantas horas después para ser exactos 6 horas después de cuando les hablé antes les enseño el resultado de este labial en el labio miren ahí se ha movido un poquito no sé si pueden verlo por ahí se ha salido el labial y en la mascarilla así que es verdad que no veo nada ¿vale? en la mascarilla no veo transferencia es decir la mascarilla no tiene restos de labial pero que sí que el labial se ha movido un poquito el color más o menos también permanece bien así que yo este no me lo estoy poniendo con mascarilla me lo he puesto ahí para probarlo porque pues bueno pues por este tipo de cosas no no lo estoy utilizando porque se mueve ¿vale? no transfiere pero se mueve y para mí estos labiales resecan un pelín el labio para mí muchísimas de ustedes me los han recomendado por Instagram pero les cuento que yo tenía dos de estos y el otro color los regalé era uno rojo y se me quedaban los labios como llenos de parche de color horroroso y este es el único color que aguanto aguanto tanto a nivel de sequedad como que el color la verdad es que me gusta muchísimo así que yo este personalmente no lo utilizaría con mascarilla pero que si a ustedes les funciona porque al final cada piel es un mundo utilicenlo con mascarilla en mi caso no y hoy toca probar un nuevo labial en esta ocasión de la marca Milani de los que son mate los labiales líquidos mate los amore mate en este tono nude tirando a melocotón que es el tono spicy de estos tengo otro rojo que ya lo he probado y se me olvidó grabarlo pero ese sí que transfiere un montón vamos fatal fatal cuando me quité la mascarilla se me había movido todo horroroso pero este como es nude y lo noto como más sequito o sea no tan cremoso como el otro quiero ponerlo en práctica a ver que tal se comporta ahora vamos a salir y voy a estar un buen rato con la mascarilla e incluso voy a comer fuera así que ya les contaré que tal luego que tal el resultado de este labial desde luego el tono es precioso y nada este lo pueden conseguir en Canarias Makeup y comprarlo con mi código de descuento que como siempre se lo dejo en la cajita de información pues ya estamos en casa son unas cuantas horas después como 5 horas después más o menos sí 4 y media por ahí no ha pasado miren como tengo todo por aquí se ha salido todo el labial así que esta fórmula este imate este imate no amore mate de Milani no ha pasado la prueba de la mascarilla en la mascarilla también pueden ver el labial y vamos mejor prueba que esta que parezco Carmen de Mairena no muy bonito el tono muy cómodo de llevar todo lo que ustedes quieran pero la prueba de la mascarilla este labial no la ha pasado y además es el segundo tono que tengo de este labial que no pasa la prueba así que ya les puedo decir que no este no pues en esta ocasión quiero enseñarles un nuevo labial esta vez es un labial de gama alta ahora les dejaré por aquí imagen del labial que estoy usando es uno de Yves Saint Laurent líquido también de los llamados tatuages o sea que imitan como un tatuaje en la piel y ya veremos a ver cómo se comporta yo me lo he aplicado a toquecitos lo he aplicado un poquito con el aplicador en el labio y luego con la mano pues lo he ido difuminando a toquecitos para que no quedara tan intenso y en un rato les cuento qué tal se comporta con la mascarilla pues como dos horas y media después más o menos estoy en casa otra vez y quería enseñarles el labial que a priori ahogan todo bien al menos no ha habido un movimiento pues por fuera del labio pero sí que voy a enseñarles la mascarilla porque sí que en la mascarilla hay un pelín de labial pero bueno a lo que vamos que fuera del labio no se ha movido con lo cual bueno un puntito a su favor pero sí que les voy a enseñar la mascarilla para que vean que no es tan fijo como nos promete el labial a modo tatuaje no ahí pueden ver la mascarilla con un pelín de labial ahí se ve creo que bien ya está enfocado así que para este labial de Yves Saint Laurent le voy a poner un aprobado justito pues precisamente por eso porque no es verdad que no se mueve del labio pero sí que transfiere la mascarilla así que de tatuaje nada pues hoy estoy probando este labial de los de Fenty Beauty de los les digo el nombre enseguida es en el tono Underrated de los Estuna Lip Paint prometen ser bastante fijos son muy líquidos o sea con aplicar un poquito y con el dedo lo he aplicado por todo el labio es decir que el producto es muy muy líquido así que voy con un poquito de miedo a probar qué tal se comporta pues a ver si aguanta con la mascarilla si no se mueve pues ya saben lo que estamos poniendo a prueba en este vídeo así que voy a probar este tono a ver qué tal luego les cuento y vengo un par de horitas después de ponerlo en mi labial a traerles el veredicto final que vuelve a ser pues un poquito negativo bueno un poquito no del todo ¿vale? el labial no se ha movido de su sitio no se ha salido por fuera pero sí que como pueden ver en la siguiente imagen se ha movido a la mascarilla no ha aguantado todo lo que podría haber aguantado para ser un labial bastante fijo o al menos así nos lo vende la marca así que no este labial de Fenty Beauty al menos en este tono no es mascarilla friendly podríamos decir se va totalmente a la mascarilla y bueno sí que es un labial bonito es un labial cómodo de llevar es un labial que no reseca tiene muchísimas otras ventajas pero no es un labial que aguante con la mascarilla y ya toca ir acabando este vídeo con el último labial en esta ocasión es también un labial de digamos precio razonable creo que cuesta 10 euros es de la marca Mina en el tono 502 y como ven es un nude pues muy bonito muy favorecedor y que vamos a poner la prueba durante unas cuantas horas a ver qué tal se comporta con la mascarilla y ya está la prueba superada del labial de Mina como ven bueno por aquí a lo mejor no se aprecia mucho porque el color es bastante clarito pero sí se ha salido un pelín del labio la mascarilla está bastante panchada la verdad es que me sorprendió porque cuando yo he utilizado este labial sin mascarilla es un labial que aguanta muy bien que es bastante fijo pero me ha sorprendido negativamente lo mal que aguanta con la mascarilla así que prueba no superada con este labial y ahora voy con el ranking final y en séptimo lugar de este ranking pues no puede estar otro labial que el de Milani que me ensució todo alrededor de la boca manchó toda la mascarilla fue el que más transferencia tuvo así que se va en último lugar en sexto lugar pues voy a poner a este de Mina porque también se ha salido bastante y eso hace pues como que no sea cómodo de llevar con la mascarilla en quinto lugar voy a poner al labial de Yves Saint Laurent ya que creo que un labial que promete ser tatuaje que promete ese acabado tipo tatuaje pues debería aguantar mucho más y más por el precio que tiene así que por eso lo voy a poner en esta posición en la posición intermedia digamos que voy a poner al resto de labiales que se han salido que no se han salido perdón pero que se han manchado la mascarilla pues el de Maybelline y demás y lo más importante de este vídeo en la primerísima posición compartiendo podio voy a poner a los labiales de tanto el de Kiko el rojo como el de Rimmel London que son labiales de esa gama en concreto que aguantan muy bien con la mascarilla no se mueven no transfieren así que bueno la suerte que hemos encontrado dos labiales low cost que aguantan súper bien con la mascarilla que no transfieren y que espero pues que les sirva para este periodo que tenemos ahora con mascarilla y que les haya sido útil el vídeo y si es así si este vídeo les ha servido de utilidad no olviden suscribirse a mi canal darle a like y comentar pues que otros labiales han descubierto ustedes que cumplen esa misión de aguantar con la mascarilla sin transferir y sin salirse por fuera así nos ayudamos entre todas y yo les espero la próxima semana que viene la próxima semana la que viene con un nuevo vídeo en el canal hasta entonces cuídense muchísimo y les mando un besito enorme ¡Suscríbete al canal!